Hola iguana de peluche, hola esperancito, a ver si es cierto que eres tan listo dime, quien es el enemigo de superman? Lex Luthor, quien es el enemigo de batman? el pingüino, quien es el enemigo del hombre araña? el duende verde, y quien es el enemigo del gato con botas? el pájaro con suela.